Diferentes medios de comunicación han mencionado que a Belinda, lo más malo que le pudo ocurrir en estos días fue el haber terminado su compromiso con Cristian Odal. Están las cosas tan delicadas que la propia Belinda ha dado a conocer, que interpondrá acciones legales en contra de cualquier medio de comunicación o persona que prácticamente se pase de la raya. En medio de todo este escándalo ahora se filtraron unas imágenes de la que al parecer es la tremenda mansión que tiene Belinda en Los Ángeles, California. Muchos de nosotros conocemos que Belinda prácticamente ha trabajado toda su vida y aunque ella misma ha mencionado que todo se lo ha ganado por su trabajo, hemos visto que sus exparejas vaya que la consienten. La actriz y cantante que muy pronto va a estrenar una serie con Netflix. Se dice que está muy endeudada con el SAT, Belinda no ha sacado un solo disco en más de 10 años. Esto es porque ninguna casa disquera la quiere contratar. Belinda tiene esta mansión en Los Ángeles desde el 2019. Esta mansión cuenta con 2 plantas, 5 recámaras, 6 baños, alberca, chimenea, cochera para varios autos y aproximadamente tiene un valor de 4 millones 250 mil dólares. Pero a ver, bien se sabe que el invertir en una propiedad es un negocio increíble. Pero también debemos de recordar que así como el costo de la mansión es muy elevado, los impuestos también son una la nota que se deben de pagar. Al año, al menos en Estados Unidos, por esta mansión Belinda tiene que pagar 52 mil 500 dólares. Lo que sí fue bastante raro fue que en el programa Chisme en Vivo, los conductores dieron a conocer la manera en la que Belinda logró adquirir esta mansión. Supuestamente ella recibió un préstamo de 3 millones de dólares, el cual se lo dio una corporación incógnita de California. Después adquirió otra deuda de 250 mil dólares que se los dio un grupo financiero. Belinda también le tuvo que pagar a Los Ángeles, a la ciudad tal cual, solo de impuestos, 19 mil dólares para adquirir esta mansión. Pero a ver, si Belinda vive en México, ¿la casa acaso está abandonada? Pues no. Resulta que la mansión está en renta y por si tú la quieres obtener, al menos de manera provisional, tendrías que pagar aproximadamente 55 mil dólares al mes. Actualmente está vacante para ocuparla, así que si te sobra una buena lanita, adelante, contáctate con Beli. Por esta razón, varios medios de comunicación dieron a conocer que el motivo de la estructura entre Belinda y Cristian Nodal fue que la intérprete de Zapito le pidió mucho, mucho dinero a Cristian para pagar algunos de sus compromisos económicos. Esto por supuesto generaría más contratiempos y al final el cantante no lo soportó más. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.